¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de las últimas novedades que Victorinox ha sacado a la venta en este mes de enero de 2019. Realmente no son novedades, por así decirlo, pero sí que os vengo a hablar de la última actualización que Victorinox ha hecho a la serie Hunter Pro. Mirad lo que tengo aquí. Así que no me demoro más y antes de irnos con el vídeo, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya las tenemos aquí, estas nuevas Hunter Pro Transition. Y antes de pasar a verlas, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sucedido en estos últimos dos meses con la serie Hunter Pro. Si nos vamos a noviembre, Victorinox sacaba a la venta este modelo que estáis viendo, Hunter Pro Alox. ¿Vale? En este caso tenía tres diferencias importantes con las Hunter Pro que conocíamos. ¿Vale? Obviamente el cambio más importante es que sus cachas pasan a ser en Alox, en aluminio. ¿Vale? El segundo cambio importante es que le han metido agujero fiador. ¿Vale? Y el tercer cambio es que le han agregado también, que viene dentro de esta caja, un cordón de Paracor. ¿Vale? Repito, tres cambios importantes. Cachas en aluminio, agujero fiador y cordón en Paracor. Si nos vamos al 2 de enero de este año ya, hace escasamente unas semanas, Victorinox sacaba a la venta la Hunter Pro Alox. En este caso, el cambio más importante, así visual, era que esta llevaba las cachas en color rojo. Y todos nos sorprendimos para bien, porque dijimos, ¡qué preciosidad! E incluso conozco a gente que hasta que no vio la foto un montón de veces, no se dio cuenta que el cambio más importante era que no llevaba One Hand. ¿Vale? Al igual que la plata, sí que lleva agujero fiador y Paracor. En este caso, el Paracor va a juego con las cachas. Pero no se había fijado que lleva, repito, o mejor dicho, que no llevaba One Hand. Y en el vídeo que hice, no lo expliqué, pero muchos de vosotros preguntasteis y se generó un debate importante. ¿Por qué Victorinox le ha quitado el One Hand a esta Hunter Pro Alox Roja? Bueno, pues la explicación que a mí me han facilitado, y no es oficial, por así decirlo, pero la explicación que a mí me han dado es que en Alemania no es legal, por así decirlo, llevar, portar navajas con One Hand. ¿Vale? En Alemania y en algún país más de la Unión Europea. Pero os hablo de Alemania. Entonces lo que Victorinox ha querido hacer es sacar una Hunter Pro Alox con One Hand y otra sin One Hand. ¿Que a todos nos gusta más la Roja? Bueno, pues vale, pero ese ha sido el motivo. ¿Vale? Daros cuenta que Alemania es un país vecino que consume muchísimas, muchísimas Victorinox, y además, obviamente, comparte idioma con Suiza. Así que, bueno, la explicación, hasta donde yo sé, es esa. ¿Vale? Han querido sacar dos, este para el mercado alemán, aunque se vende, como todos sabéis, en cualquier parte del mundo, y la plata para cualquier país. ¿Vale? Espero que ahora quede claro y intentáis por qué Victorinox le ha quitado, entre comillas, le ha quitado el One Hand a estas Hunter Pro Alox. Yo creo que si lo hubiese hecho con la plata, no hubiese causado tanta expectación, pero yo creo que la Roja, a todos nos gustó más que la plata, y claro, nos ha parecido peor, ¿no? O más mal. Bueno, nos vamos al 14 de Enero, hace escasamente unos días, donde Victorinox sacaba la venta, vuelvo a repetir, las nuevas Hunter Pro Transition. ¿Vale? Vamos a apartar estas dos por aquí, y vamos a comenzar a verlas. Y como estáis viendo, lo primero que nos llama la atención, vamos a coger esta, que me gusta más, lo primero que nos llama la atención es su caja. ¿Vale? De hecho, esta que vais a ver ahora, es la nueva Hunter Pro M Orange. ¿Vale? Y como estáis viendo, la diferencia, la diferencia con respecto a la Orange anterior, ya la tenemos en su caja. ¿Vale? Ahí tenéis la Orange. ¿Vale? Veis que esta caja es un poquito más cuadrada, más gruesa, que el anterior modelo, ¿vale? La anterior edición, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a sacarlas de la caja prácticamente a la vez, prácticamente a la vez, y vamos a ver sus diferencias. Comenzando por una diferencia que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Y es la funda. Como estáis viendo, de momento ya los cordones son de color diferente, ¿vale? Aunque esta funda, las últimas que se fabricaron, también tenían un color diferente, un tono diferente, pero, bueno, a simple vista, lo primero que nos llama la atención es eso. Pero no solamente eso, sino que vais a ver ahora que las fundas también se han actualizado, ¿vale? Vamos a quitar esto por aquí, y ahora vais a ver que la funda de las nuevas Hunter Pro es un poquito más larga, más grande, que la de la Hunter Pro antigua, ¿vale? O sea que ahora, por así decirlo, van a existir tres fundas prácticamente iguales. Ojo, ¿vale? Las de 111 milímetros, las de la antigua 130, y las de las nuevas 130 Hunter Pro Transition nuevas, ¿vale? La diferencia más grande es la que tenemos en la parte de atrás, donde, como estáis viendo, el velcro lo han modificado y lo han hecho del mismo material que la propia funda. En este caso, esta funda era de, según Victor Inós menciona, era de imitación piel, ¿vale? Una especie de nylon, pero ellos dicen que es imitación piel. Y en la parte de atrás, pues esto era velcro, esto sí que era nylon, ¿vale? Con velcro, pero lo han modificado y lo han hecho del mismo material que la propia funda. Realmente, la sensación en mano es que me parece más resistente estas nuevas fundas, ¿vale? No sé por qué. Obviamente el nylon es algo muy resistente, pero el velcro creo que funciona bastante mejor. Estéticamente me gusta más el nuevo modelo, ¿vale? Es verdad que el negro y el verde combina muy bien, pero el nuevo modelo, no sé, me gusta bastante. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parece a vosotros. ¿Cuál funda o qué funda os gusta más? Si las nuevas o las antiguas. Vuelvo a repetir, hay una diferencia de tamaño, ahí lo estáis viendo. Obviamente porque las nuevas Hunter Pro vienen con agujero fiador, ¿vale? Entonces, obviamente, tenían que ser un poquito más largo para que no entrarasen justas. De hecho, no he probado, si entrarían, podemos probarla ahora si queréis, pero veis que son un poquito más largas y repito, han modificado el anclaje de la funda. Por cierto, ¿estas fundas se van a vender sueltas? Sí, se van a vender sueltas y por ahí os estaré dejando la referencia. Ojo que no tengo claro todavía cuándo van a llegar. Lo harán, no es un dato que tenga, pero en principio tienen referencia, por lo tanto, supongo que se venderán sueltas. Así que vamos a apartar esta por ahí, ¿vale? Y vamos a ver realmente lo que nos interesa y es la nueva Hunter Pro Orange Transition, ¿vale? Así que vamos a sacarla. Por cierto, por dentro, fijaros que por dentro son prácticamente iguales. Sí, por dentro son iguales. El otro día con mi amigo Dani mirábamos el interior, ¿vale? Y el interior lo han cambiado también, lo han modificado. El interior nuevo es negro, ¿vale? Y el interior antiguo, mejor dicho, era del mismo material. Aquí viene como con un refuerzo, ¿veis? La nueva viene con un refuerzo que la antigua no traía. De ahí, como digo, que aparentemente me parece más resistente. Bueno, tenemos aquí la nueva, ahí está, la nueva Hunter Pro, como estáis viendo, con agujero fiador. Es la única diferencia que tiene con la antigua, ¿vale? El agujero fiador. Dejadme en los comentarios qué os parece esta actualización, ¿vale? Quizás digáis, pues no era necesaria, pues es que solo cambian eso. Bueno, chicos, es que no es un modelo nuevo, es una actualización, como Victorinox lo llama, lo llama Transition, ¿vale? Es una transición dentro de los modelos Hunter Pro. Esa es la única diferencia. Por cierto, vamos a comprobar, chicos, si la nueva cogería en la funda antigua. Y la verdad es que, bueno, pues, aunque queda un poquito justa, ¿vale? Pero sí que más o menos coge perfectamente. O sea que, bueno, han remodelado la funda, está muy bien. El que tenga la funda antigua, pues que quizás no necesite comprarla, porque estos modelos también se van a vender en blister, ¿vale? Pero obviamente, el que quiera la Hunter Pro y nunca la haya comprado, siempre recomiendo comprarla en confunda, ¿no? En la versión que hay confunda. Así que nada, chicos, ya sabemos más. Y es que esta Hunter Pro con agujero fiador, pues coge en la funda antigua. La verdad, vamos a apartarlo por ahí, la verdad es que sabéis que todos que me gusta muchísimo el modelo Hunter Pro. ¿Era necesario hacerle esta actualización? Pues no sé, yo creo que sí. Me parece que le da un plus a la hora de llevarla, un plus de seguridad. Recuerdo que cuando le regalé la Hunter Pro Orange a mi padre, que es cazador, y la vio la primera vez, la única pega que le puso, por así decirlo, era que no llevaba agujero fiador. En este caso, esta sí la lleva ya. Sobre todo si la usáis en el monte, si la usáis para cazar, el que tenga agujero fiador para amarrarla con un paracor o con un cordino, mejor dicho, o con un cordino de paracor, obviamente. Creo que le da un plus, ¿vale? De esta manera, será mucho más difícil que la perdamos. Incluso, bueno, podemos amarrarla, ¿no? Con un paracor aquí y así no tenemos ningún problema de que se nos escape o cualquier historia. O sea que realmente, a mí me parece un buen plus que se le haya añadido esto. Por otro lado, también creo que para alguna situación o en algunos momentos, quizás, esté muy bien tener esto para golpear, para romper. Si tenemos que romper, pues quizás una luna, obviamente una luna delantera, no, pero un cristal de ventanilla, pues creo que también es una muy buena opción para golpear cualquier cosa que tenga el agujero fiador aquí, ¿no? Y sobre todo, porque gracias al agujero fiador le damos personalización a nuestra navaja, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los tres nuevos modelos Hunter Pro Transition que ya están a la venta en España, ¿vale? Como estáis viendo, la única diferencia con los antiguos es que, vuelvo a repetir, que es una actualización, es que estos llevan agujero fiador y los otros no, ¿vale? Una pregunta que me hicisteis durante estos días, desde que se filtró las primeras imágenes hasta ahora, es que me preguntabais que si además de añadir el agujero fiador, si también iban a implementar el clip portabolsillos, ¿vale? Y la respuesta es no, no llevan clip portabolsillos, vuelvo a repetir, la única diferencia con los modelos que había anteriores es el agujero fiador, ¿vale? Pero es que aparte, aparte de estos tres nuevos modelos, existe un cuarto que estaréis viendo ahí ahora mismo en una foto exclusiva de Big Spain, donde ese cuarto modelo viene con cachas en madera, pero la diferencia más importante es que no lleva One Hand, ¿vale? Así que, como estáis viendo, han querido, por así decirlo, también hacerle un guiño a Alemania y a algún país más y no ponerle One Hand, o sea que en realidad ahora mismo tendríamos cuatro nuevos modelos de One Hand, ¿vale? Naranja con One Hand y con agujero fiador, negra con One Hand y con agujero fiador, madera con One Hand y con agujero fiador y madera sin One Hand y con agujero fiador, ¿vale? Y otro dato súper importante que seguro que os estáis preguntando ahora mismo es, pero bueno Marcos, ¿y el Paracore dónde está? ¿No viene en la caja? Pues chicos, siento deciros que no viene en la caja y que como yo había adelantado ya, lo más probable es que no trajesen Paracore. ¿Por qué? Bueno, pues porque así de esta manera nuestras Hunter Pro son mucho más personalizables, ¿no? Si viniesen acompañadas en este caso de un Paracore naranja o un Paracore marrón pero realmente no me gusta un Paracore negro, pues de esta manera yo puedo comprarme el Paracore que a mí me guste para acompañar a mi navaja. También os quiero decir que inexplicablemente es algo que no me explico, todavía no han salido a la venta ni siquiera en Suiza. Ya están los cuatro modelos nuevos a la venta pero no han salido todavía los Paracore a la venta y no lo harán, al menos no llegarán a España hasta mediados más o menos del mes de marzo. A mí la verdad es que me parece muy sorprendente pero es lo que hay, ¿vale? Y os estaréis preguntando vale Marcos, pero ¿y en qué colores estarán a la venta esos Paracore? Bueno, pues ahí tenéis la foto, ¿vale? Que esa foto no es oficial, es un montaje que yo he hecho, pero esos cuatro colores tienen referencia oficial, ¿vale? Por lo tanto, en principio, serán en los colores que salgan a la venta. Como estáis viendo, en color naranja, en color marrón para la boot, en color negro y también en color rojo, ¿vale? Lo que no he visto es el color plata, sinceramente, es el que menos me gusta y yo no he visto por ningún lado el color plata ni referencia ni nada, ¿vale? O sea que en principio, esos son los colores que estarán disponibles para acompañar nuestras Hunter Pro. Ya ha llegado el momento de antes de irme, por así decirlo, despedir el vídeo, hacer algo que seguro que todavía no ha hecho nadie y escoger el paracor rojo de la Hunter Pro Alox roja y probarlo, probar cómo queda en algunos de estos modelos. Obviamente, el rojo con el naranja no creo que fuese bien, con el boot tampoco creo que fuese muy bien, así que si lo apartamos por aquí, con el que mejor queda sin ninguna duda va a ser con el de color negro, con la Hunter Pro de color negra. Como veis, de todos he sabido que obviamente el rojo con el negro quedan geniales, esa combinación de colores queda muy muy bien y aquí tenemos en exclusiva, como quien dice, ¿vale? la nueva Hunter Pro negra con el cordón paracor en color rojo que vuelvo a repetir que todavía no están a la venta, ¿vale? Así que, no sé, me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué os parece, si os vais a comprar estas nuevas Hunter Pro, si os gusta que lleven agujero fiador y sobre todo qué combinaciones haríais de Hunter Pro y de cordones fiadores. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like de esta manera sabré que apoyáis este tipo de contenido donde, repito, os traigo las últimas novedades que nuestra querida marca suiza saca al mercado. Por otro lado, para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba y no olvidéis pasaros por mi canal secundario Knife Spain para conocer los modelos de navajas más top del mercado. Y por otro lado, antes de irme, quiero hablaros de los plazos de entrega de estas navajas que acabáis de ver, ¿vale? Os digo que en España, ¿vale? Ya sabéis que las podéis conseguir a través de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya tiene esos tres modelos que os acabo de enseñar a la venta, ¿vale? Tanto la boot como la naranja como la negra con agujero fiador. Esos tres modelos ya están a la venta en Cuchillería Gómez de Pamplona, ¿vale? ¿Cuándo llegará la boot sin one hand? Bueno, según el distribuidor oficial de Victorinos en España, Comercial Muela lo hará más o menos a principios mediados del mes de febrero. Ya sabéis que no, esas fechas, esos plazos de entrega no son 100% seguros, ¿vale? Pero más o menos a mediados de febrero esa Hunter Pro sin one hand en boot en madera estaría a la venta y los Paracor no llegarían hasta mediados finales de marzo, ¿vale? Eso a España, chicos, es lo que hay. Si cruzamos el charco y nos vamos a México, obviamente estos tres modelos que os acabo de enseñar podéis haceros con ellos a través de la web de la navajería, ¿vale? Que ya de por sí tienen el 10% de descuento pero aplicando el código Big Spain obtendréis otro 5% de descuento más, ¿vale? Estos modelos llegarán a la venta, aunque ya se pueden comprar, llegarán a la venta a México en febrero, o sea que en muy poquitos días ya los tendréis disponibles en vuestro país, así que si queréis ser los primeros en tenerlos, ya sabéis, pasaros por la web de la navajería. Y cuando llegará esa Hunter Pro boot sin one hand y esos Paracor a México, bueno, pues yo creo que ya nos vamos al mes de abril, de hecho, todavía no están a la venta porque no hay fechas confirmadas, así que nada más, muchísimas gracias por apoyar todos los vídeos de Big Spain, cada vez somos más y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en vuestro canal preferido de Victory Nox. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y a los nuevos suscriptores que me ven desde Estados Unidos, que yo he hecho mis cuentas y cada vez sois más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.